Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que realizan para atender la emergencia nacional por el COVID-19, así como algunos anuncios importantes que se darán este viernes. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, al doctor Daniel Salas, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Cedemos el uso a la palabra al doctor Salas, quien dará el reporte epidemiológico de este viernes. Bueno, muy buenas tardes a los presidentes ejecutivos de la Caja Costarricense de la Comisión Nacional de Emergencias, don Román Macaya y don Alexander Solís, un cordial saludo, un gusto compartir con ustedes. Para todos los periodistas y los que acostumbra a seguir esa transmisión, hoy tenemos una información muy importante que dar, puesto que se están registrando 119 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Alcanzamos un total de dos mil 58 casos confirmados. El rango de edad se mantiene, va de cero a los 92 años. Estamos hablando de 915 mujeres y mil 143 hombres, de los cuales mil 489 son costarricenses y 521 son extranjeros. Tenemos 48 personas que están en investigación con respecto a la nacionalidad. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Se suma Buenos Aires a la lista de cantones positivos. Es importante indicar que hoy tenemos 40 cantones que están reportando casos positivos hoy. Por edad tenemos mil 178 adultos, 97 personas mayores y 283 menores de edad. Tenemos 982 personas que han logrado su estatus de recuperación y se está sumando Guatuso a la lista de cantones con recuperados. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los cero hasta los 86 años. Tenemos aquí en este departamento de recuperados 471 mujeres y 511 que son hombres. Por edad tenemos 847 adultos, 47 personas mayores y 88 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 87 años. Atención a esta cifra. Se registran 29 personas hospitalizadas al día de hoy, 5 de ellas están en cuidados intensivos con edades de 27, 33, 43, 59 y 61 años. O sea, no solamente tuvimos un aumento en el número total de casos, sino que también estamos percibiendo el aumento de casos a nivel de hospitalización general y a nivel de cuidados intensivos. A este momento se han descartado 24 mil 98 personas y se han procesado un total de 34 mil 477 muestras. Como ustedes comprenderán, esta cifra es una cifra bastante preocupante, 119 casos nuevos. Esto pone en realidad muy en riesgo que nos derrumbemos hacia una curva exponencial. Y recordemos que aquí todos hemos estado justamente al vilo de proteger la salud, de dar la oportunidad a las personas que se van a ir complicando de que puedan tener su servicio de salud garantizado en la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que con base en este dato, vamos a postergar la activación de la fase 3 que anunciamos ayer, de manera justamente preventiva. Vamos, se toma la decisión de que se posterga, se suspenden las actividades de los campeonatos de fútbol nacional para este fin de semana. Vamos a entrar en una restricción vehicular y en una suspensión de permisos sanitarios de funcionamiento para este fin de semana también, tal y como la teníamos en Semana Santa. A partir de mañana a las 10 de la mañana no podrán circular los vehículos, si no es para ir a supermercados o bien para ir a servicios de salud, situaciones de suma urgencia o bien para desplazarse a lugares de trabajo, se suspenden permisos sanitarios de funcionamiento este fin de semana para todos los lugares que contemplen reunión de personas. Además, don Alexander nos va a ampliar, se aumenta a alerta naranja dos cantones dentro del gran área metropolitana, que son Alaguelita y Desamparados. Esta postergación de la fase 3 quedará sujeta justamente al comportamiento de la curva y de los casos en los siguientes días. Estamos haciendo el mejor esfuerzo, como lo hemos hecho siempre, para hacer la contención de todos estos casos que se están registrando el día de hoy. Y nuestra expectativa es que con las medidas que estamos tomando no vayamos a entrar en esa ruta exponencial, de la cual he indicado anteriormente, cuesta bastante volver a la normalidad y una ruta exponencial nos llevaría de forma casi irremediable a que los servicios de salud colapsen. Y ya no estamos reportando 29 personas hospitalizadas, sino una suma muchísimo mayor. Y lo que tanto hemos justamente temido, el colapso de los servicios de cuidados intensivos, que todos hemos estado tratando de cuidarlos. Así que esas medidas justamente se justifican al tenor de lo que tenemos hoy y del riesgo de que esta cantidad de casos se aumente en los días posteriores. Valga la pena indicar, recordemos que también se celebra el Día del Padre, es el momento, si ustedes quieren de verdad hacerle un regalo a su papá, especialmente con factores de riesgo, personas adultas, mayores, no hagamos fiestas, no hagamos actividades. Y dijimos, si hay un regalito que darle, se le enviamos una videollamada, una llamada telefónica. Es un Día del Padre definitivamente en un año histórico. No me gusta tener que decir estas recomendaciones, no me gusta decir a la gente que no tenga un contacto cercano con una persona tan importante para muchos en su vida como lo es el Padre. Pero yo creo que aquí de verdad el regalo que le podemos dar más es evitar que se infecte, evitar que termine con una complicación. Así que este es el panorama que tenemos, 119 casos, la cifra más alta que hemos tenido en toda la pandemia, un total de dos mil 58 casos confirmados. Sigamos, por favor, manteniendo las medidas, sigamos, por favor, entendiendo que si no nos comportamos, que si rompemos las burbujas sociales, que si no nos lavamos las manos antes de tocarnos la cara cuando estamos en lugares públicos, porque no tenemos otra situación, otra oportunidad que no sea visitar un lugar público. Si logramos no saludarnos de mano, de beso y abrazo, si seguimos con esta disciplina de la distancia de 1.8 metros, podemos hacer que esto se revierta, podemos hacer que lo que está en nuestro poder, en nuestras manos, surta el efecto deseado y no entremos en esa curva fea, en esa curva exponencial, en esa curva que colapsa los servicios de salud. Por favor, yo sé que esto hay mucha expectativa que se ha generado en torno a la apertura de la fase 3, eventualmente de las playas, de las tiendas, de las iglesias. Yo creo que entendamos que esto es una situación que es de país y que aquí hay vidas en juego y que tenemos que seguir en esa misión y si tenemos que posponerlo un tiempo más para hacerlo con más tranquilidad, con más seguridad, yo ruego por esa comprensión y por ese tenor que hemos mantenido en medio de toda esta pandemia al vilo de que nuestros ciudadanos, de que nuestros habitantes no vayan a tener que sufrir una complicación, una muerte, porque no tengan el servicio de salud disponible. Así que vuelvo a hacer ese llamado a la solidaridad, a la comprensión, aquí estamos todos y todas sumando, cada persona cuenta, cada actitud en cada persona cuenta, desde el que visita un establecimiento hasta el gerente, hasta los jerarcas de los diferentes sectores. Aquí todos estamos sumando en esta causa en contra del COVID-19. Gracias. Cedemos el uso de la palabra el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien detallará el informe de acciones de la institución, así como los datos en hospitales. Muy buenas tardes. Saludo muy especial al ministro de Salud, Daniel Salas, y a don Alex Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Yo quisiera empezar dando un informe de todas las actividades y las acciones que se han realizado en SEACO, que es nuestro centro especializado para atender pacientes COVID. Y luego voy a ponerlo en el contexto de los números que estamos viendo hoy. Recordemos que este es un centro que se hizo en tiempo récord, digamos lo que fue la reconversión del cenare, que se comenzó esa reconversión con el 16 de marzo y el 2 de abril ya estaba listo con 88 camas. Al día de hoy se han hospitalizado en un total de 61 pacientes, perdón, al día de ayer 61 pacientes en SEACO, y hoy se encuentran en el hospital 22 pacientes internados por COVID. De esos se han egresado, de ese total de 61 pacientes en todo este tiempo, han egresado 39 pacientes, 29 hombres y 10 mujeres. Y de esos 39, 35 fueron dados de alta, se les envió a la casa, y cuatro se elevaron de complejidad y fueron enviados a cuidados intensivos. El promedio de edad de los pacientes que han sido hospitalizados ha sido de 47 años, tomemos nota de eso, no es sólo adultos mayores. Y el promedio de estancia en ese nivel de complejidad ha sido de 10 días. Y en SEACO se ha administrado plasma convalesciente ya a 10 pacientes. Todavía es temprano para ver estadísticas, son todavía relativamente pocos pacientes, pero van sumando. Además de lo que se hace en SEACO, en ese inmueble, el equipo de SEACO se está desplazando en todo el país, haciendo toda clase de operativos. Se hacen tamizajes en centros de riesgo, en puertos y aeropuertos, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud. Se han conformado redes y equipos, básicamente compuestos de redes, enfermería, médicos y terapeutas respiratorios. En un mes, del 27 de abril al 29 de mayo, se realizaron 29 operativos en el aeropuerto Juan Santa María, para un total de 1,979 tamizajes, de los cuales 27 salieron positivos. También se han realizado tamizajes en lugares de alto riesgo, como lo fue, por ejemplo, el hogar de ancianos Carlos María Ulloa, donde se detectó un caso positivo. se desplegó un operativo, se tamizaron 364 personas entre trabajadores y residentes y afortunadamente no hubo nadie más que salió positivo de ese tamizaje. Y luego se han hecho otros tamizajes en el Centro de Aprehensión Regional Central, en cuatro operativos, donde se han tamizado a 109 personas, dentro de los cuales han habido funcionarios y personas que están aprendidas en ese lugar. En puertos ha habido tamizajes también de los cruceros que regresan al país con costarricenses repatriados. Para un total de este equipo de SEACO, que ha estado desplazándose en todo el país, un total de 2,534 tamizajes entre el 27 de abril y el 29 de mayo en un mes. También hay un equipo que le llamamos el equipo PRIME, es el equipo de primera intervención médica especializada, son los equipos que trasladan de una forma ordenada y especializada a los pacientes COVID de un lugar a otro. Y este equipo PRIME ya está especializado en este tipo de traslados y los ha hecho ya por tierra, por mar y por aire. El equipo PRIME ha hecho toda clase de traslados, algunos son de un lugar de, digamos, un hospital regional a SEACO, otros son del SEACO a mayor complejidad a una unidad de cuidados intensivos, otros son de la casa de un paciente positivo, cuando ya se complica, donde hay que trasladarlo a el SEACO, a un lugar acorde a su nivel de complejidad. Y luego hay traslados especializados, como lo que fue el traslado de los tres bebés prematuros que se trasladaron de Liberia al Hospital Nacional de Niños. Para un total de 121 traslados, un total de 15 mil kilómetros de aire, tierra y mar recorridos por ese equipo de PRIME especializado. entonces hay todo lo que se hace en el operativo, en el inmueble de SEACO y toda la acción regional de extensión que hace el equipo de tamizaje y de traslado PRIME. Ahora, para poner los números de hoy en contexto, 119 casos es el número más alto que hemos visto desde que empezó esta pandemia, pero ya desde hace varios días hemos estado registrando números altos, ¿verdad? Normalmente por encima de los 50 casos por día y estábamos vigilantes de qué es lo que estaba pasando en los hospitales, cuando comenzaríamos a ver señales de que ese volumen de detección y de diagnóstico en el campo que estamos diagnosticando se comienza a reflejar en nuestros hospitales y ya se está comenzando a reflejar. Por ejemplo, en SEACO el lunes teníamos 13 pacientes, hoy tenemos 22 pacientes, casi el doble en cuatro días. Digamos que se duplique en una semana. El problema aquí es que no sabemos si esto es lineal o exponencial, estamos en unos puntos muy iniciales, pero SEACO solo tiene 88 camas y ya estamos ocupando un cuarto de esas camas y hemos casi duplicado la utilización de esas camas en cuatro días. Si se duplicaran los casos, o sea, si esto fuera un crecimiento exponencial, significaría que en una semana más estaríamos en la mitad de la capacidad de SEACO y en otra semana habremos saturado SEACO. Por eso es que se toman las medidas de hoy. Por eso es que no podemos esperar a tener certeza de si esto es exponencial o no, porque cuando ya haya certeza probablemente ya es demasiado tarde para actuar. Y esto es, bueno, es uno de los hospitales. Tenemos otra más capacidad hospitalaria dentro de la caja. También las unidades de cuidados intensivos tenemos que atenderlas y estar vigilantes de cómo va el uso de las UCIs. El martes tenemos dos pacientes en cuidados intensivos y hoy tenemos cinco. De nuevo, eso puede ser parte del sub y baja de los pacientes en UCI o puede ya ser una tendencia creciente que refleje lo que estamos viendo en los diagnósticos, el número de diagnósticos cada día. Y por eso es que yo quiero sumarme a las palabras del señor Ministro de Salud en que hay que proteger a las personas más vulnerables de complicarse por un contagio por COVID-19, que son los adultos mayores número uno, es el principal factor de riesgo, pero también los que tienen patologías que son más comunes en adultos mayores pero que no necesariamente están no sólo son exclusivos de adultos mayores, también puede haber gente relativamente joven que las tienen que son hipertensión, antecedentes de tabaquismo, que sean fumadores o que hayan sido fumadores, es un factor de riesgo muy importante, diabetes, asma, cáncer y otras patologías que pueden ser inmunodepresivas, esas son las personas que más se tienen que cuidar y más tenemos que cuidar con ese distanciamiento social, con esas buenas prácticas de higiene y de nuevo aprovechemos para expresarle el amor a nuestros padres en el Día del Padre pero de una forma que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo. A continuación cedemos el uso a la palabra del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el señor Alexander Solís quien actualizará las zonas en alerta y las restricciones. Muy buenas tardes señor ministro de Salud, señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Como ya ha mencionado tanto el señor ministro de Salud como el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, ante la situación que estamos valorando en este momento, la situación epidemiológica, el aumento de los casos en algunos cantones y distritos, estamos ampliando la condición de alerta naranja para los cantones de Alajuelita y desamparados. Esto significa todos los distritos de los cantones de Alajuelita y desamparados. Nos hemos comunicado esta mañana con los alcaldes y los comités municipales respectivos de los cantones, ya ellos desde este momento están trabajando en el nivel de activación de esta condición de alerta naranja que rige a partir de las dos de la tarde de hoy y cuyas medidas se estarán implementando según las siguientes condiciones. En cuanto a la restricción vehicular, los cantones que están en alerta naranja más los distritos que ya estaban en alerta naranja mantienen la condición de restricción de funcionamiento de los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento entre las cinco de la tarde y las cinco de la mañana, es decir, sólo pueden funcionar de las cinco de la mañana a las cinco de la tarde. Durante las horas de las 17 a las 0.05 horas del día siguiente no podrán funcionar. Los fines de semana solamente funcionarán los supermercados, farmacias, pulperías, abastecedores y servicios de salud sin restricción horaria, así como aquellos establecimientos que se han establecido de manera excepcional por el Ministerio de Salud. En cuanto a la restricción vehicular sanitaria, los distritos y cantones que están bajo alerta naranja deben sujetarse a la restricción vehicular diferenciada. Asimismo, en dichos distritos los fines de semana sólo podrán circular por placas pares e impares conforme lo voy a mencionar seguidamente. Los distritos y cantones que se mantienen en alerta amarilla podrán aplicar las restricciones y disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud según han venido funcionando hasta este momento exceptuando las siguientes medidas que voy a mencionar que son aplicables durante el fin de semana. Para el sábado 20 y el domingo 21 de junio del 2020 se aplicará la siguiente restricción vehicular para todo el país. La circulación vehicular se permitirá exclusivamente para acceso a centros de salud, farmacias, abastecedores, pulperías, supermercados por placas pares e impares. Esto durante todo el periodo de las 00 a las 23.59 de cada día exceptuando lo que tendremos mañana sábado. Mañana sábado comenzará como mencionó el Ministro de Salud a regir a partir de las 10 de la mañana la restricción vehicular para permitir el regreso de personas que estén en este momento fuera de sus sitios de residencia, ya sea porque están en un hotel, porque están de gira, etcétera, que puedan regresar para el día de la mañana, el día de mañana, perdón, entendiendo que el día sábado no circulan las placas pares 0, 2, 4, 6 y 8 y el domingo no circulan las placas impares 1, 3, 5, 7 y 9. Asimismo, se mantendrá la lista de excepciones que ya estaba vigente en Semana Santa, tales como actividades productivas, traslados a centros de trabajo, transporte público y taxis y también podrá funcionar el servicio a domicilio tal cual lo teníamos en Semana Santa. Asimismo, las personas que requieran regresar desde hoteles podrán hacerlo con el respectivo comprobante de la reservación para que puedan transitar por las vías nacionales. Estas son las medidas que rigen a partir del establecimiento de la alerta naranja. La alerta naranja es una condición que estamos revisando en forma permanente con las autoridades sanitarias, tanto a nivel local como de la Dirección de Vigilancia de la Salud y además con las autoridades locales también. Así que, pues, rogamos a todas las personas que por favor tomemos todas las medidas, cumplamos las medidas de restricción sanitaria y adoptemos estas medidas como mecanismo de protección. Asimismo, se ha solicitado a los alcaldes de los nuevos cantones sometidos a la alerta naranja que desde ya dispongan de las instalaciones necesarias para el caso que tengamos que hacer una contención de casos positivos en estos sitios y de esta forma evitar la propagación comunitaria en estos cantones. Muchísimas gracias. Continuamos con el periodo de consultas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con la colega Yesenia Alvarado de Telenoticias. Por favor, colega, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes a todos. Mis consultas son para el doctor Salas. Doctor, tal vez si nos puede explicar un poco primero este aumento de 119 casos en donde se dio este disparador, si se puede decir. También si usted nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando en el área metropolitana, porque me parece que tal vez la población ha empezado a sentir que todo está pasando en la zona norte. Ahora vemos que hay entonces dos cantones aquí en el área metropolitana con alerta naranja y entonces si nos puede explicar por favor qué es lo que ha estado ocurriendo en el área metropolitana. Solo para que quede bien claro el hecho de que se suspende la fase 3 significa entonces que todo lo que se anunció el día de ayer queda suspendido, reapertura de iglesias y demás. También lo del tema del campeonato nacional se suspende solo el clásico que hay este fin de semana o se suspende todo si nos puede explicar si hay una fecha en la que esto se volvería a revisar el campeonato o si queda suspendido hasta cuándo. Y tal vez don Alexander por favor si nos puede explicar un poquito lo del tema de la restricción vehicular. Estoy viendo en redes sociales que alguna gente está indicando que le parece que está quedando igual a como estaba la restricción vehicular el fin de semana. Entonces tal vez si nos puede explicar cuál es el cambio y la hora a la que el horario de esa restricción el fin de semana. Gracias. Iniciamos con el ministro de Salud el doctor Daniel Salas. Sí, recordemos Yesenia gracias por la pregunta como lo había indicado tenemos alrededor de 40 cantones con casos positivos es cierto que se están concentrando más y hemos tenido pues un aumento de casos en varios cantones del área metropolitana pero esos dos por ejemplo que estamos elevando a nivel de alerta naranja tenemos ahí en el caso de desamparados casos que están dispersos en diferentes zonas están en investigación y en el caso del otro cantón que es Alajuelita sí, disculpen en Alajuelita tenemos dos clúster uno de los clústeres más grandes fue el generado por la fiesta que se dio que sigue arrojando casos como yo indicaba íbamos a tener un asunto de aumento de casos de réplicas y otro clúster también que está ahí contenido y tenemos otros dos casos que están en este momento en investigación así que las medidas justamente pues en mucho como digo tenemos el poder los ciudadanos los que supervisan las actividades de tomar las actitudes correctas en cuanto a la disciplina y lograr que esto no se nos vaya a salir completamente de las manos ya este número sinceramente no es por eso es que estamos tomando las medidas porque no es un número como para decir no aquí no pasa nada y seguimos con el cronograma de apertura y son todos los campeonatos los que se suspenden no es que se están suspendiendo de forma definitiva sino simplemente se suspenden esperando pues que la situación se pueda controlar y que tengamos una disminución de los casos y que podamos retomar esas fechas yo sé que también había mucha expectativa por la final del campeonato de fútbol mayor pero en realidad se suspenden todos los campeonatos eso y cuál no sé si había otra por ahí que si no la fase 3 no va del todo en las tiendas los centros comerciales las playas las iglesias las playas quedan como estaban de 5 a 8 entre semana y el resto de actividades pues lamentablemente tendrán que esperar a que podamos tener una disminución más sostenida de casos continuamos con el presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís muchas gracias Yesenia no la restricción vehicular digamos que suena parecido nada más recordemos que en las últimas semanas hemos tenido la restricción vehicular por placa con una mayor libertad de movilización es decir uno podía ir a otros a otros sitios fuera de su lugar de residencia y no importaba si iba a algún otro tipo de actividad en este caso estamos regresando a la condición de semana santa donde teníamos la restricción vehicular durante los fines de semana ya sea por placas pares o impares y única y exclusivamente para los requerimientos básicos salud asistencia a un centro de salud a una farmacia a un centro de salud a una cita médica a llevar a alguien a un centro hospitalario abastecerse de medicamentos de alimentos carnicerías panaderías es decir únicamente los movimientos esenciales y cortos en la misma área geográfica donde uno reside esa es la diferencia sustancial lo que sí estamos incluyendo acá es la posibilidad de quienes hoy por ejemplo están con una reservación en un hotel están fuera de San José les damos tiempo para que mañana puedan regresar antes de las 10 de la mañana comienza a regir la restricción vehicular según el número de placa como lo he mencionado durante el sábado no circulan las placas pares hacemos la salvedad que quien esté regresando ya sea al área metropolitana o bien se está desplazando aquí a un cantón en una zona fuera del área metropolitana es decir está regresando a su sitio de residencia pues puede hacerlo antes de las 10 de la mañana y a partir de ahí comienza a regir placas pares no circulan mañana y placas impares no circulan el domingo desde las 00 hasta las 23 horas con 59 minutos los cantones que están en alerta naranja y los distritos que se mantienen en alerta naranja tienen la restricción vehicular diferenciada que a partir de lunes sería de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana continuamos con el colega ronald villalobos de noticias colombia por favor colega indicar a quien estaría dirigida su consulta gracias muy buenas tardes las consultas para don daniel la primera si con este fuerte incremento de datos que nos da si se tiene o no sospechas alguna evidencia de que haya transmisión comunitaria y sobre el aspecto particular de los campeonatos de fútbol la consulta que nace es si necesitan realizar otro tipo de protocolo aumentar medidas para que se pueda reactivar la celebración del fútbol o si se da exclusivamente hasta que bajen los números que pueda habilitarse nuevamente el balompié buenas tardes ministro de salud el doctor daniel salas si con respecto a la sospecha de que tengamos transmisión comunitaria indicamos que el paso de que haya transmisión comunitaria de una fase como la que tenemos hoy en día que ha sido mayoritariamente por clúster a esa condición en realidad no se requiere tampoco de mucho para que se instaure estamos investigando todavía no tenemos la evidencia absoluta de que tenemos transmisión sin embargo ya nos preocupa por ejemplo lo que hablaba desamparados casos que están saliendo en diferentes partes dispersas y eso pues estamos investigando y haciendo todas las contenciones posibles y recordemos que al final pues ese estatus puede cambiar para eventualmente algún cantón alguna comunidad de pasar a una transmisión comunitaria que igual una transmisión comunitaria tampoco esa que esté siempre pues en un lugar o focalizada si actuamos rápidamente podemos hacer que no se vaya a dar una magnificación hacia otras zonas ya si hablamos de una transmisión comunitaria amplificada en donde tenemos casos espontáneos en todas las partes del país como lo que ha ocurrido en otras partes del mundo pues esa es justamente la situación que nos llevaría a un colapso de los servicios de salud y con respecto a la fecha de este fin de semana de los campeonatos de fútbol se está suspendiendo esta fecha indicaba no es que tenga que ver directamente con los protocolos más que todo por la situación que estamos viviendo y por la eventualidad también que conlleva ese riesgo incrementado y que podemos manejarlo y disminuirlo para tener más tranquilidad cuando se refiere a esta fecha se refiere únicamente fin de semana ¿podría ser entre semana la actividad del fútbol o cuál es el argumento particular? se suspende hasta un nuevo aviso gracias iniciamos con el periodo de consultas que nos llegan vía remota por parte de los medios regionales la voz de Guanacaste le consulta al doctor Salas Nicoya es ahora el cantón con más casos COVID-19 en la provincia de Guanacaste y el onceavo a nivel nacional nos gustaría saber si ya han detectado todos los nexos epidemiológicos de los casos cuántas pruebas de COVID-19 han realizado en el cantón y cuántas personas están en aislamiento obligatorio en estos momentos si ese nivel de detalle con mucho gusto claro que lo tenemos no lo tengo acá a mano pero con mucho gusto se los hemos llegado ahora después con todo el detalle que está pidiendo pero si estamos haciendo la contención de los casos allá los casos están agrupados la mayoría en clúster y justamente se está haciendo la contención pero el detalle exacto que le está preguntando con mucho gusto se los hemos llegado Acontecer Herediano consulta al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya cuántos casos hospitalizados hay de la provincia de Heredia hay pacientes de la provincia en UCI bueno esa pregunta es bastante específica sobre de cuál provincia vienen los pacientes que están en UCI o en el hospital no tengo el dato a mano en este momento pero con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar para que tengan todos los datos de el origen de las provincias de donde vienen estos pacientes vamos a hacer el uso de la palabra al presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís quien va a ampliar una información gracias solamente quisiera ampliar porque están llegando algunas consultas que le llegan a uno directamente es importante mencionar que el tema de la restricción vehicular vuelve a las condiciones y a las excepciones que establecimos en Semana Santa entonces una de las preguntas que más nos hacen es las personas que tienen que presentarse a elaborar si aplica la carta de los medios de producción en los que están y las personas que trabajan también en instituciones que están trabajando directamente en la atención de la emergencia si es necesario portar la carta con las condiciones que ya se han establecido y es que la carta debe especificar el área en la que se debe mover la persona y el horario de trabajo porque encontramos en la vez anterior pues encontramos gente que estaba fuera de la franja horaria y muy lejos del sitio de residencia y del sitio de trabajo entonces nada más aclarar que sí vale la carta pero que tiene que establecer el área en la que se va a mover la persona y el sitio y perdón y el horario aproximado en el que se va a movilizar esas son las condiciones y también mencionar que los cantones y distritos o cantones o distritos donde rige la alerta naranja no se podrán realizar las actividades como la feria del agricultor que agrupa gran cantidad de personas esta es una condición excepcional que tenemos que considerar y que también se estará comunicando en la resolución según lo que me acaba de confirmar el ministro Salas muchísimas gracias damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos a los jerarcas que nos acompañaron esta tarde al ministro de salud el doctor Daniel Salas al presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social el doctor Román Macaya y el presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12.45 de la tarde muy buenas tardes